En algún YouTube, ¿o no? La corrección. Sí, sí, queda grabado. Pasémosle, a que hay alguien que pase los links al grupo, ¿verdad? El link de la... Bueno, yo voy a hacer... Buenas noches, yo soy Marcelo Barrales, a cargo del taller de Proyecto 1, Proyecto 2 y Proyecto Final de Carrera. Y también están presentes Cristian Narsen y Marcelo Vila, que son los anfitriones, y que también dirigen centros, centros talleres de Proyecto en Córdoba y en Buenos Aires. En este caso, la presentación se va a referir a solamente estudiantes de Proyecto 1 y Proyecto 2, distinto a lo que vimos esta mañana, del taller de Ramones, que eran ya alumnos de Proyecto Final de Carrera, que son, digamos, alumnos de, digamos, los mismos que los nuestros, de mayor madurez, o que han completado la carrera ya en todas sus dimensiones, y, bueno, tienen todas las materias aprobadas, en fin, nosotros estamos en un momento, Proyecto 1 y Proyecto 2, que podría decir el comienzo del ciclo, el último ciclo, el ciclo superior. Respecto a lo que decía Julián, hemos decidido organizar más o menos con cuatro proyectos del curso 1, del Proyecto 1, y cuatro propuestas de Proyecto 2, darían como ocho, un total de ocho propuestas, que la, cuya introducción va a estar a cargo de, tanto sea de Javier Elías como de Vanessa Heiserborn, y después los estudiantes van a contar brevemente la propuesta, que, como decíamos, le hemos otorgado cinco minutos a cada grupo, más alguna larga, algún debate, alguna cuestión, este, va a dar más o menos el tiempo requerido, y va a dejar tiempo para algún comentario final. O sea que ese es el contexto, son aproximadamente ocho proyectos contados por los responsables, los estudiantes y los estudiantes responsables, y con cinco minutos cada uno. También quiero comentar que tenemos todavía alguna dispersión conceptual, obviamente estamos poniendo a punto, interpretando las consignas generales, ¿no es cierto? Estamos tratando de enfocar y concentrarnos lo más posible, y, en particular, comentar que tenemos algunos enfoques dominantes, bueno, dominantemente territoriales, hay algunos enfoques con un énfasis en la arquitectura del paisaje, ¿por qué? Porque nosotros estamos en este momento en una coyuntura que tenemos la tercera parte de la cátedra cursando la maestría de arquitectura del paisaje, no sé, hay como una especie de énfasis en esta, en este, en esta dimensión, y es inevitable que los docentes traten de volcar en estos desafíos parte de lo que están estudiando, y tenemos también algunas, una escala un poco que podríamos decir de diseño urbano que, bueno, podrá estar más o menos acomodada a lo que se espera, pero es lo que vamos a ver hoy es eso. Hemos elegido, son proyectos elegidos por, tanto sea por los contenidos como por la forma, es decir, proyectos que estén bien comunicados, que estén completos, que estén bien respaldados, digamos, dentro de los, del conjunto grande de estudiantes que tenemos involucrados. Así que, de mi parte, nada más, y haciendo un aporte a la brevedad, vamos a dejar primero la palabra a Javier Elías que va a hacer la introducción a los proyectos del primer curso. Proyecto 1 que sería cuarto año de cualquier escuela de arquitectura. Bueno, gracias Marcelo. Igual, antes de empezar, quisiera agradecer tanto a Marcelo como a Cristian que hayan visitado a la ciudad capital del país. No sé si saben que hoy fuimos la capital del país y hemos acordado una serie de cosas que ya se van a se van a ver. Bueno, también vamos a ser bien breves con respecto a lo que decía Marcelo y reforzando que hemos tenido como varios enfoques que estamos tratando. Primero, entender que esta instancia es como un corte bastante prematuro del desarrollo pero que nos sirve como para poder poner como en escena rápidamente las complejidades que se plantearon y que son parte del desafío del SOS, histórico desafío. Así que antes de darle paso ya a Josías para que cuente su trabajo lo que puedo resumir es que hemos tratado básicamente en las alternativas que hemos desarrollado trabajar con un par de hipótesis básicamente en relación a la digamos el objetivo de atenuar el impacto de un transporte de alto porte de gran volumen de tránsito pesado tanto vial como ferroviario que en el contexto explosivo del corredor tenga digamos un menor impacto en el interior del tejido de la ciudad de Ordo. Por otro lado eso nos llevó a un par de hipótesis ¿no? Es decir cómo hacer algunos desvíos cómo generar algunas conexiones cómo generar nuevas conexiones y sobre todo de qué manera entre las conexiones y la ciudad se genera el campo sobre el cual proyectar las dos cosas es decir la solución para la conectividad del corredor mientras tanto se transforma en una oportunidad que interacciona el crecimiento de la ciudad en términos de la economía que se van generando programas que interaccionen de alguna manera la llegada de la ciudad ¿no? Cada no lo puedo escribir demasiado más porque cada trabajo tiene su particularidad pero lo que podemos hacer es convocarlo a Josías para que le muestre primero su trabajo y lo cuente vamos a tener esta dinámica son cinco minutos los cuatro de proyecto uno hacen un corte y le dan un poco de respiro para que Marcelo Cristian y Marcelo puedan hacer su aporte Hola buenas noches se me escucha bien si perfecto presento perfecto a ver ahí se logra ver si 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 bueno bueno voy a tratar de meterle velocidad para hacerlo lo más rápido posible bueno primero arrancamos por un análisis general viendo el desafío este de un corredor bioceánico que una tres países y que también sirva como flujo de transporte de todo tipo de mercaderías en el cual vimos que la ruta más directa era Santa Fe pero la ruta 9 y la autopista Rosario Córdoba eran necesarios incluirlos ya que también involucraba la zona de Buenos Aires es decir conectaba las tres capitales más importantes del país en densidad demográfica y demás entonces como que por ahí fue nuestra búsqueda después en una análisis más cercana como que vimos los flujos de transporte más utilizados perdón se me fue se me fue la ahí está en la en la provincia de la provincia de Córdoba después también tratamos de fue como un proceso de acercamiento en el cual nos fuimos también a la ciudad de Córdoba donde analizamos la topografía viendo también la estrategia de por dónde pasar esta línea de transporte nos pareció interesante el hecho de como la densidad demográfica para el norte de Córdoba crecía de manera irregular y y de manera o sea sin ningún tipo de control nos pareció interesante la idea de generar otro cordón quizá que le dé contención de crecimiento a la ciudad después en esta parte empezamos a ver lo que es el análisis del tejido nos encontramos con espacios obviamente que no podíamos tocar como por ejemplo el aeropuerto algunas industrias grandes pero más que nada todo planificando a futuro una idea de traza en la cual no no enfrentar la urbanidad existente y que sea por el norte por esto de la idea de ordenar el crecimiento pasando de propuestas en propuestas al principio habíamos pasado con la idea de enganchar desde la 19 subir y engancharnos de vuelta en Villa Lende después nos pareció que íbamos a infringir demasiado daño en la urbanidad existente ya que no contaban con el ancho con el espacio suficiente para realizar una línea de transporte de tal magnitud entonces como que fue todo un proceso en el cual nos agarramos de dos puntos importantes que uno era la unión de las tres de las tres autovías más importantes que llegan a Córdoba sea desde el este y desde el sureste y este digamos que sería la ruta 9 la autopista Rosario Córdoba y la ruta 19 y nos agarramos también de otro punto que es el aeropuerto donde de alguna manera encontramos la ruta E53 que nos brindaba la posibilidad de alejarnos de la urbanidad existente y lograr de alguna manera bueno no infringir tanto daño y también generar un cordón nuevo donde nuestra intención sería generar nuestra área de trabajo en todo este sector que sería el interticio entre los dos cordones bueno esto ya es un poco más en detalle que ya nos encontramos con el mercado del abasto con la planta de tratamiento de residuos cloacales que nos pareció interesante también a nivel de intervención paisajística o de alguna manera desarrollarla pero bueno en conclusión la traza tomó esta forma con todas las situaciones nombradas digamos anteriormente y bueno después tratando también de darle sentido no solamente desde el transporte a esta línea de circulación empezamos a ver el estudio de los suelos de cómo se trabajaban respecto a los cultivos y nos encontramos con que había mucha pérdida de producción respecto a los cultivos de los que se generan de manera particular que son la horticultura la fruticultura que quizás son cultivos que se hacen de manera natural digamos y y esto se debe al mismo al mismo tema del desarrollo de la de la urbanidad de los loteos de cómo el crecimiento demográfico desordenado generaba bueno esta pérdida de terrenos en los cuales se producían estos cultivos también otro otro motivo por el cual se perdían era por el desarrollo de los cultivos más masivos como la soja como el maíz que ya implicaban algo más bueno obviamente a nivel económico era más rentable y aparte se producía más se puede producir más químicamente con agroquímicos de por medio entonces como que nuestra intención con el cordón es de alguna manera generar una frontera que delimite este crecimiento demográfico de residencias con lo que sería la zona agropecuaria y en el medio en el intersticio darle valor y darle importancia al desarrollo de la horticultura y fruticultura para el abastecimiento del mercado del abasto y también para el abastecimiento del mismo Córdoba digamos así que bueno básicamente es eso después en algunos otros gráficos vimos la producción de las tierras respecto a a qué se producía y bueno la intención es de alguna manera en el intersticio de estos dos cordones generar un espacio donde se pueda encontrar la realidad de tener bueno las residencias con la convivencia con la producción de estos cultivos particulares donde no no generaríamos un límite entre el cordón existente y lo que estamos generando sino como una nueva realidad urbana donde quizá revaloricemos esto esto que quizás se está perdiendo en el en el periodo urbano digamos de Córdoba bueno básicamente es eso no sé si se me está escapando algo pero espero haber sido conciso y claro y bueno nada más que agregar buenísimo José gracias muchas gracias bueno este ahora podríamos ah se nos ha sumado también Pablo otro integrante bueno podríamos contar ahora el trabajo si te parece de ah se me pasó el nombre ¿cómo es Julián? a gusto si te parece hola buenas noches un segundo que presento mientras vos presentas mientras buscas después podríamos seguir con el misandro y cerramos con confírmenme si se está viendo si se ve bien si bueno nosotros como como equipo primero que nada bueno en el momento en el que apareció la oportunidad de workshop de tener en cuenta una situación no solamente a escala urbanística sino que también a escala regional queríamos entender por qué Córdoba se ha tomado tanto como centro entonces empezamos a hacer un análisis regional y empezamos a denotar de cómo tanto la ruta 9 casi norte al centro de Argentina ruta y como que si como fueron de núcleo una especie de nodo pudiendo interpretarse como una rotonda en el cual la mayoría de los puntos terminan convergiendo ahí y y terminan generando un punto de paso clave otras cosas las que notamos también están a la misma fotografía que generan líneas que son de mayor tensión en cuestión de de urbanizaciones que se van generando que son franjas como por ejemplo desde Valparaíso hasta hasta Rosario o Buenos Aires o desde Coquimbo hasta Concordia e inclusive Puerto Puerto Alegre de Brasil y y muchas de las rutas la mayoría tienen un contacto ahí en Córdoba entonces tomamos esa escala regional para entender bien por qué es que se enfatiza a Córdoba como un nodo empezamos a hacer un poco de cercanía y y a partir de los planos catastrales que encontramos de de la municipalidad voy a hacer un poco de zoom lo primero lo primero que vimos fue que ya existía una especie de circunvalación que es la línea roja y superpusimos a su vez que no sé si se llega a ver con claridad son esas líneas naranjas que son el ferrocarril preexistente entonces comenzó el debate de de esa de ese espacio híbrido de cómo las autovías que conectan de todo y cómo las mismas redes ferroviarias se terminaron encontrando en un punto entonces empezamos a ver que esa misma circunvalación por así decirlo gurdamente le había quedado chico a la ciudad y empezaron a generarse algunos espacios como si fueran ciudades satélites que estaban en las cercanías de Córdoba si bien dentro de lo que viene siendo el mapa político esto es parte de Córdoba es considerado parte de Córdoba es como si hubieran quedado exentas de la urbanización que estaba prediseñada entonces planteamos dos cosas no solo la unión y usar a Córdoba como un punto nodal para el paso de de estos transportes de mercadería que podría considerarse a Córdoba tranquilamente como una especie de puerto seco sino que estas urbanizaciones que empezaron a ser exentas a la ciudad tratamos de incluirla en una especie de segundo anillo tomamos algunos referentes de ciudades capitales que ya existían como por ejemplo Madrid que empiezan a ser esos anillos que se empiezan a complementar entre sí para poder ir conteniendo la misma urbanización que va creciendo y empezamos a denotar que en esos espacios hay algunos por fuera prestando atención a algunas otras charlas que hablaban sobre sobre propuestas muchas de las cosas que se buscaban era delimitar un poco el tema de la expansión para el norte y para el sur y empezamos a ver que para el lado del oeste que sería esta zona de acá había mucho de lo que venía siendo sierra y para el lado del este comienza la llanura es como si Córdoba fuera una especie de borde límite que definía cuando empieza a crecer la sierra y cuando cuando es la llanura entonces dentro de estas construcciones que ya estaban hicimos la superposición con un plano de uso que también está dentro de los planos catastrales del municipio y descubrimos estas zonas verdes que están marcadas en verde en este lugar son zonas que están en desuso y que inclusive dentro del valor del suelo son muy baratas en comparación a las otras relativamente por el hecho de que bueno la lejanía que tienen del centro entonces haciendo un complemento empezamos a pensar cómo podíamos hacer para la organización urbanística de Córdoba porque el anillo que nosotros generábamos secundariamente ya nos permitía a nosotros desviar la carga pesada que venía tanto desde la ruta 19 como la ruta nueva que viene del norte la ruta nueva que viene de acá o inclusive la que va hacia el oeste este segundo anillo ya nos permite a nosotros desviar el tránsito pesado para que no tenga que entrar a la ciudad que bueno muchas de las calles inclusive pueden no estar preparadas a nivel de infraestructura como para poder resistir un tránsito pesado constante de estos espacios tomamos más que nada con referencia para poder limitar lo que viene siendo el norte y el sur el este y el oeste que fue lo que más nos llamó la atención entonces empezamos a investigar un poco más en estas dos zonas ahí lo que pudimos ver como a lo que viene siendo primero fuimos para el lado del oeste el lado del oeste hay muchos de estos tipos de estos terrenos que están subidos que básicamente están en desuso si bien hay algún tipo de uso agrícola por la información que pudimos recabar prácticamente se pueden considerar en desuso en comparación a la escala del proyecto que estamos planteando y esto lo dividimos en tres grupos empezamos esto pasaba unos tipos de vías de circulación que habíamos previsto que son calles preexistentes que pueden ser proyectadas con pavimento y con autovía dentro de la nueva circunvalación planteada que pasaba justo por el medio del terreno entonces nos centramos bien en este bloque y quisimos hacer una subdivisión dentro del lado oeste empezamos que sería lo que voy a explicar después tratar de fomentar un poco el crecimiento demográfico a escala residencial y para el lado del oeste tratar de hacer una especie de borde delimitador para tratar de controlar esa expansión constante de la urbanización que se estaba dando que se estaba dando inclusive entonces ese terreno de ahí sería este bloque que marcamos acá las propuestas que nosotros teníamos todavía no están oficializados edificios o objetos arquitectónicos pero generalmente teníamos esto como si fuera un límite muchas de las cosas que queríamos hacer es tratar de acoplarnos a la idea paisajística esta parte que queda por acá como si fuera exenta del círculo teníamos pensado hacer un planteamiento de una especie de parque industrial que sea un área verde ya proyectada para que empiece a dar un límite a ese crecimiento exponencial y en esta zona hacer una continuación del tejido de edilicio que eso se empezaría a fomentar con varias cosas principalmente habría que hacer la construcción y proyección de infraestructura y los servicios que vienen en esa infraestructura que bueno serían la extensión de los mismos barrios que ya están acá cerca no es que hay que llevarlos a una zona muy lejana y empezamos a notar que haya conexiones entre la ruta que nosotros planteamos que era la salida hacia el oeste para la conexión con Valparaíso y lo que era la misma circunvalación entonces dentro se genera esta rotonda que es un punto nodal clave que nosotros consideramos que sería un buen espacio como para empezar a proyectar una especie de centro municipal lo cual terminaría consolidando un distrito a la zona oeste y terminaría delimitando la ciudad una vez por todas inclusive también permitiría el acceso de la misma circunvalación de esa segunda circunvalación que estamos planteando entonces dentro de esa de ese crecimiento que estamos previendo del tejido que eventualmente va a terminar sucediendo con ese trazado que habría que redibujar en estas zonas que están en desuso plantear también la proyección de espacios verdes no solamente para el hecho de generar algunos pulmones para la ciudad sino también para ir haciendo como una especie de espacio previo que sería como una como una como una hibridación entre lo que sería ciudad espacio verde hasta llegar a lo que realmente sería un espacio abierto y a donde empieza la parte de la sierra y cuando empezamos para el otro lado lo superpusimos con con el con el plan que con el plano que aparece que habla sobre las inundaciones y notamos que muchas de las zonas que estaban acá que pasaron delante del río sufrían de gran riesgo de inundación entonces empezamos a ver algunos precedentes como el parque de la familia de Chile que voy a mostrar a continuación que están planteados sobre 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 cuencas hídricas como por ejemplo este es el parque de la familia hecho por los arquitectos que está en Chile que muestra como hay grandes vías de circulación en el medio se proyecta una especie de lugar de esparcimiento y el hecho de tener una vida de circulación tan grande y proyectado organísticamente para una gran cantidad de personas eso intrínsecamente termina fomentando la motivación de la misma gente a generar residencias alrededor y comercios según lo que veníamos en otros precedentes entonces planteamos la idea de una especie de parque inundable por así decirlo por el hecho de que todas estas manchas que están acá ya son lagos que preexisten y están inundables y queda justo entre la ruta de 19 y la 9 que son las más prominentes porque bueno la 19 va hacia Santa Fe Capital y esta va pasa por Rosario y va hasta Capital a través de Villa María y nos pareció clave porque el hecho de plantear un espacio verde tan grande y a zona recreativa y siendo una zona en la cual se te va a terminar expandiendo porque ya hay zonas como esto que se ve acá en gris esto se llama Malvinas Argentinas que son organizaciones que ya existen y terminan delimitando en cierto punto el nuevo crecimiento exponencial esto terminaría de motivar a los residentes inclusive otra de las cosas que habíamos planteado es el hecho de que si vamos a motivar en cierto punto la actividad residencial en esta zona que hay por acá habría que hacer alguna especie de barrera tanto visual como más que nada acústica para lo que viene siendo la autopista por el hecho de que bueno si vas a aplicar el hecho de proyecciones residenciales tan cerca de lo que viene siendo la autopista hace mucho ruido y lo hemos visto en rutas que van por ejemplo bueno en Austria mucho de lo que va de Viena hacia el INSS están muchas de las protecciones que hemos visto como precedentes entonces se resumen en varias cosas primero que nada tratar de hacer el desvío del tránsito pesado hacia la ciudad principal hacia el núcleo principal por el hecho de que bueno de que no no conocemos con exactitud el estado ni las vías de circulación que existen dentro de Córdoba como para poder proponer un traspaso por el centro de la ciudad y segundo cuando hablamos de reorganización a escala urbanística planteamos construcciones tanto al este que sería esto como el parque inundable como al oeste para el hecho de fomentar el crecimiento de Córdoba en línea horizontal y que esa franja que nosotros habíamos predeterminado en un principio que hacía énfasis en el corredor bioceánico sea reforzada y que también el mismo concepto de cómo es el desarrollo porque el hecho de generar esta circunvalación y que acá un espacio verde delimita en cierto punto la construcción hacia ese lado porque consideramos que bueno dentro de las sierras tiene otro tipo de característica el hecho de proyectar construcciones en ese lado por eso optamos por ir por la residencia hacia el lado del este Augusto ya estoy sé que te cuesta un poco la palabra quiero sacarte este mal momento así que vamos a darle a que disamble bueno era eso Augusto te queda redondear un poquito o no en realidad es eso más que nada bueno las cosas que nos vienen a pasar ahora son lo que viene siendo proyecciones arquitectónicas más definidas en relación a puntos de paso a centros de distrito trazado y ese tipo de cosas y bueno dejemos para más adelante dejemos para más adelante la arquitectura bueno gracias por la oportunidad gracias muy muy elocuente gracias disandro buenas noches que tal buenas tardes noches bueno comparto ahí se ve ¿se ve ahí? sí ah genial bueno hago más o menos un resumen de todo bueno nosotros lo que entendimos como corredor bioceánico que es algo clave para el crecimiento de la región azul económico demográfico demás tenemos que entender que es parte del desarrollo de toda la región no solo de Argentina sino de Brasil y Chile ayuda a todo eso entonces cuando empezamos a investigar más lo que sería el corredor bioceánico nos dimos cuenta de que sí o sí pasa por todo lo que sería la zona más o sea la zona productiva más importante del centro del país y abarca toda la zona de Córdoba inevitablemente todos los caminos se concentran en lo que es la ciudad de Córdoba entonces cuando pensamos en el corredor bioceánico que tiene que ir de un país atravesar otro país y terminar en otro país y viceversa tenemos que tratar de evitar que ese corredor con ese flujo de tránsito llegue al centro de la ciudad entonces nosotros lo que hicimos es proponer que ese corredor bioceánico pase cerca de la ciudad para que sea parte de la misma pero no la invada porque como ya sabemos Córdoba es una ciudad ya consolidada entonces es muy complicado hacerla atravesar hacer atravesar ese corredor bioceánico entonces lo que proponemos es teníamos la opción o de pasar por el norte o de pasar por el sur de la ciudad el norte lo vimos demasiado consolidado y muy difícil como para pasar una vía de esta envergadura entonces lo que decimos es hacerlo pasar por debajo a ese famoso corredor bioceánico ¿por qué decimos por abajo? porque es una zona en donde hay industrias y es una zona rural entonces es fácil de determinar o sea es una zona libre para poder edificar algo como este tipo de infraestructura también lo que hacemos es crear un límite en lo que sería el sur de la ciudad este sería más o menos un gráfico de lo que sería este nuevo corredor bioceánico que lo desviamos de la circunvalación actual pero ¿qué pasa? ahí nos dimos cuenta de que al alejar a la ciudad no estamos haciendo que la ciudad interactúe constantemente con la ciudad y el corredor bioceánico entonces lo que se nos ocurrió es hacer un segundo corredor una segunda vía en donde cuando empezamos a cruzar los caminos tenemos el camino sería el ferrocarril que sería este naranja y tenemos el corredor bioceánico que es el desvío en rojo entonces lo que proponíamos ahí es crear una estación intermodal en donde se puedan hacer los intercambios de productos por ejemplo en donde ahí se puede o sea una estación de donde todo converge y donde por ejemplo no sé los productos que tienen que ir al norte de Chile podrían ir en tren y los que van para Valparaíso pueden ir en los camiones entonces eso lo creamos como un puerto seco en donde se pueden interactuar esas cosas no solo de productos ya empezar a hablar de galpones de talleres para los trenes para los camiones lugares de comedor para los camiones o sea hacer como una gran expresión central de transporte y a la vez para poder que interactúe la ciudad constante con el corredor lo que propusimos fue una guía que sería esta que está marcada en negro en donde une el sector oeste y el sector este de la ciudad en donde proponemos en el sector este un parque eso se me fue un parque con viviendas un parque lineal para poder o sea que la ciudad interactúe con toda esta gran reserva esta esponja hídrica pero sin invadirla demasiado o sea que sea tenue esa parte de la residencia y el sector este con la parte que sería el mercado central el abasto y todo esos tipos de productos y que esas dos conexiones interactúen entre sí que sea una doble escala que una la escala menor desde una parte más regional o sea la parte de viviendas la parte de un sector de vivienda un sector de interacción con este puerto junto con lo que sería el mercado y el abastecimiento de la ciudad y después tenemos la otra escala mayor que sería este corredor bioceánico donde interactúa todo el tiempo con el ramal del tren en donde esa unión se crea este puerto seco que nombramos anteriormente de ese intercambio continuo de logística entonces tenemos por un lado el parque oeste en donde lo vivimos en tres sectores tenemos el sector que tiene constante interacción con la estación intermodal un sector de vivienda y un sector recreativo eso sería todo sobre lo que sería la reserva en el costado de la ciudad en el oeste y después tenemos en el este lo que sería la parte del mercado donde hay el abastecimiento regional donde habría venta de productos ferias y demás y además también me olvidé una cosa muy importante que sería por sobre todo el camino de este corredor bioceánico creamos como límite este gran parque agrario lo que hace es articular las dos escalas la escala menor y la escala mayor que sería el camino regional que sería el verde y el camino bioceánico que sería el naranja este parque agrario un parque agroecológico estaría destinado 100% a la producción regional y crea un límite de la ciudad y una preservación ecológica de la misma y no sé si me faltó algo más no sé si puedo mover bien gracias Lisandro muy preciso con la descripción bueno creo que ya cerramos la presentación lo que decía que hablamos es que ellos son los voceros de grupos que son entre 5 y 6 integrantes cada uno que simplemente se sumaron uno para la aplicación entonces cerramos con el cuarto y último proyecto de proyecto 1 con presentación de Federico y el integrante de este grupo ¿qué tal? buenas tardes yo voy a hacer una introducción de lo que se está trabajando el alineamiento que se están trabajando en el turno anoche del proyecto 1 no difiere mucho de lo que acabamos de ver estamos laburando la periferia de Córdoba y también en relación a distintos enlaces viales después ya le dejo el comentario del proyecto a María bien como se había dicho antes Córdoba tiene una condición nodal donde llegan muchos caminos la idea es en este caso hacer un enlace entre autopistas como se ve acá este lado a modo de camino que va siendo cosido por distintos enclaves que aprovechan ciertas oportunidades de paisaje de condiciones de infraestructura que por momentos se pegan y por momentos se despegan un poco también nos vamos trabajando a la parte sur para conectar con otras con otras rutas si entendemos que esta condición nodal digamos de cruce de caminos puede y perdón que existen distintos corredores o puntos de partida de llegada como puertos Córdoba puede ser digamos ese nodo ese punto de paso sea viniendo el transporte tanto desde el norte o desde el sur de este a oeste o de oeste a este bien un poco la la idea que decía digamos de estos de estos enclaves digamos este que está acá el primero vamos a acercarlo es una una estación de intermodal también de 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 pasaje de cargas de lo que es el transporte carretero del transporte ferroviario que se dispone en este lugar por la proximidad digamos entre entre una vía y otra este y aparte bueno en el futuro si hay un futuro desvío digamos por la parte exterior de de la ciudad más o menos podría estar pautado en esta en esta zona este desvío este este empalme que por ahí planteamos se pega a esta localidad de Malvinas Argentinas y cuando se pega puede generar digamos una zona de viviendas y viviendas para para las personas que trabajen en estos enclaves pensamos con fuerte relación digamos al paisaje rural que hay de este lado y al paisaje ribereño por así decirlo en relación al río esto que está en marrón entendemos que es un digamos por su cercanía a áreas industriales entendemos que es como un enclave productivo si nosotros pensamos en las en las terminales portuarias de la aerovía donde digamos la llegada de la materia prima se da en forma transversal a esa a esa hidrovía las portuarias no solamente acopian y hacen el pasaje de transporte terrestre a marítimo o fluvial marítimo sino que también hay una serie de de transformación de la materia prima en productos o en subproductos para otras industrias o para consumo animal o humano la idea es pensar en estos lugares en este lugar un enclave digamos de estas podríamos decir de terminales pero no portuarias donde bueno se transforma la materia prima se le da valor agregado y en relación bueno a estas viviendas lógicamente separadas de este lugar productivo pero en este caso se adosarían a un tejido ya consolidado un tejido urbano para servirse de la infraestructura el límite municipal bueno también un poco hace que que quede este lado para que no quede suelta del otro lado del límite y bueno y lógicamente con toda la connotación del paisaje rural y del río que eso conlleva y por último el otro enclave que está más en la zona sur también se plantea como un este como una plataforma digamos logística de también del paso del ferrocarril Mitre o sea con en el cruce con un transporte carretero acá encontramos unos asentamientos irregulares entonces la idea es proponer una relocalización en viviendas este y por su cercanía a esto que está en verde es intenta mostrar el el ese cordón sur de eco agropecuario las viviendas podrían pensarse en relación a una serie de de huertas o viviendas colectivas o individuales podría ser en relación a un mercado y esa y esa digamos este relación entre vivienda huerta mercado este también adosada esta plataforma donde por ahí se podría digamos intercambiar mercadería tanto con rosario buenos aires este a través de digamos de todo este sistema de huertes y acá también de que se que se da más al sur lógicamente esto que está acá vamos a decir todo este todo este sistema un poco atajaría esa esa logística de granos y de carnes porque no este digamos de estas proximidades de la pampa dicho esto le dejo este el espacio a María Ferreira que el proyecto de ella y sus compañeras se vincula un poco a esto que estoy hablando bueno buenas noches sí buenas noches a todas y a todos ahí voy a presentar me avisan por favor cuando se ve se ve ahí está bueno nosotros lo que pensamos en principio tomando la gran decisión de conectar Porto Alegre y no sabíamos muy bien en principio que puerto de Chile nos interiorizamos en algunos datos del porqué y por dónde entonces llegamos a la conclusión de que queríamos llegar a un puerto con un gran calado ese puerto es el puerto de Cachos que tiene menos 30 metros de profundidad el de Valparaíso tenía 14 tiene 14 y el de Coquimbo 10 entonces nos pareció muy relevante llegar a ese puerto a su vez generar soberanía en el territorio y haciéndolo por Córdoba o sea decidimos pasar por Córdoba como nodo utilizarlo como nodo sabiendo que es una ciudad consolidada que tiene un gran cordón industrial y que podríamos usarlo como para potenciar tanto la ciudad como el corredor bioceánico entonces bueno el porqué fue eso utilizar Córdoba como nodo por lo ya preexistente y por el posible potencial y el porqué de Punta Cachos es por el calado ahora muestro la siguiente imagen si puedo ahí está ahí va bueno y ya acercándonos nomás a la zona en el sector de Córdoba nosotras elegimos el sector de la zona este de Córdoba porque recibimos el flujo del lado este entonces decíamos destinarlo con destino a Punta Cachos hacia el norte y no hacia el sur o hacia el oeste que consideramos que era por ahí un flujo más turístico y que esta esta región tenía un gran potencial para seguir desarrollando la idea a su vez la circunvalación nos permite no atravesar la ciudad decisión que tomamos y que era un rotundo o no atravesar una ciudad implicaba interferirla y afectarla demasiado entonces generar un segundo borde y un segundo cordón siguiendo la lateralidad de la circunvalación sabiendo que el tejido de la ciudad es cerrado y tiene una vida más residencial y el sector en el que elegimos tiene un uso más industrial y el tejido bueno se genera un cambio muy importante y favorable en la trama y en el tejido en cuanto al objetivo que tenemos después en la tercera imagen ya es más en detalle la idea del proyecto que tenemos que es utilizar el acceso de los camiones que vienen desde el lado de Santa Fe desde el lado de Brasil y ya en este recorrido hacerlos ingresar a lo que sería el proyecto disculpen ahí está hacerlos ingresar en el proyecto y en este punto de acá ya los camiones ingresarían a un primer nivel entonces le da paso a una descarga de la materia prima o un traspaso y hacer un cambio a la modalidad una cosa que no mencioné y nos pareció también muy importante es en esta intención de generar una soberanía en el territorio que sea a través de una integración multimodal es decir hacerlo a través de diferentes transportes independizándonos de la carretera utilizando también los trenes y entonces en este punto estratégico también lo elegimos por eso por la llegada del ferrocarril Belgrano y Mitre a las cercanías de este territorio la idea en cuanto al edificio volviendo al detalle era que los camiones lleguen por este sector y en este punto dan el traspaso como mencionaba de la materia prima con un nuevo destino para obtener más valor agregado en los productos o para hacer un traspaso como mencioné recién del transporte en este sector íbamos a desarrollar todo lo que es la planta baja la parte productiva y de depósito playa de camiones o sea un uso fuertemente industrial y en este sector acá que se para el segundo bloque destinarlo más a servicios para lo que sea el uso de los transportistas de baños comedores un espacio recreativo entonces este fuelle funciona como filtro o como tamiz entre un edificio fuertemente industrial y un edificio más destinado a los servicios y bueno y la inspiración fue un poco generar este facetado y jugar con ese facetado tanto en superficies opacas y traslúcidas y en usos diferentes usos bueno muchas gracias María y Pede bueno está está muy bien este yo pensaba Cristian y Marcelo si quieren hacer ahora que estamos en la mitad y que es un curso digamos este es un curso son cuatro proyectos de un solo curso si quieren hacer unos comentarios o quieren que esperemos hasta el final me parece que podríamos hacer algunos comentarios para ir haciendo devoluciones si así achicamos un poco nos vamos acordando mejor de los proyectos porque si ocho proyectos por ahí se confunden si querés arranco con un un poco y después te paso dale dale yo me hice un dibujito acá que no sé si va a salir si sale que es el dibujito de Córdoba el casco histórico que es lo que todos conocemos la oportunidad del parque un vacío que es un humedal de gran escala casi el tamaño de la ciudad el dique de este lado y dos sistemas de ciudades lineales montadas en la estructura de la sierra de la geografía pongo este dibujo porque me parece que es importante para todos sacarnos de la cabeza que Córdoba es un redondel con un círculo porque en realidad la estructura urbana de Córdoba abarca en principio es mucho más grande pero digo en principio el dibujito es así casi un sistema de una ciudad histórica central que ha crecido con dos sistemas de vacíos uno que es unas tierras militares que todos conocen de gran escala el parque sobre este lado y dos rayas lineales que la atraviesan perpendicularmente que siguen la línea de la sierra de la cordillera norte-sur digo empiezo por acá porque me parece que son como un dato básico para para empezar a hablar de yo diría algunas cosas del proyecto uno y dos que en principio también me hice como unos dibujitos este es el uno ¿quién era el uno? ahí así le veo la cara Josías ¿no? sí es este ¿no? por ahí no lo reconozcas sí, sí lo reconozco bien estamos estamos cerca a ver yo lo que digo es para como una especie de aclaración también general en principio hay dos corredores hay un corredor que es un corredor vial que en principio tiene salida por San Juan es vial es de camiones Córdoba ya hizo un puente para ese corredor ya está definido por dónde es no hay que inventar nada y ese corredor lo que necesita para salir a Chile es un una operación de infraestructura que es un túnel de 13 kilómetros y Uñac que es el gobernador de San Juan está tratando de que el corredor vial pase por San Juan y conseguir la plata para que alguien pague los 13 kilómetros de túnel que es el túnel de Agua Negra para que salga por ahí así como los mendocinos quieren que salga por Mendoza salga Valparaíso en este caso el de San Juan saldría Coquimbo que es la Serena el de Mendoza tiene una dificultad que es un túnel mucho más largo mucho más caro en algún momento hubo un financiamiento posible se cayó hoy de alguna manera está mucho mejor posicionado el túnel de Agua Negra 13 kilómetros por San Juan que es vial vial quiere decir que de algún modo no es tan rentable en términos logísticos y económicos porque un camión lleva una determinada cantidad de carga y un tren lleva 10 veces o 15 veces más el segundo corredor que está muy avanzado por eso invitamos al principio del SOS al vicegobernador de Catamarca es un corredor ferroviario el país tiene una estructura ferroviaria de cargas que es el Belgrano Carga que ustedes lo conocerán por ahí por Rosario lo conocen en Santa Fe lo conocemos nosotros en Buenos Aires y las otras puntas del Belgrano Carga una precisamente va para Catamarca y requiere de una operación de 400 kilómetros de vía 220 aproximadamente en Argentina y 220 en Chile la inteligencia de Catamarca fue que básicamente se asoció con la Rioja dos provincias chicas se asociaron para sacar pecho en la estructura nacional y también se asociaron con la región de Atacama en Chile y armaron una región binacional que se llama Atacalar que está trabajando hace muchos años ya en pos de lograr que el corredor ferroviario que tiene como paso el paso San Francisco que es un lugar de la cordillera bastante bajo permite que la pendiente del ferrocarril cruce sin mucho esfuerzo no hay que hacer mucho esfuerzo salvo terminar los 400 kilómetros de vía que son mitad argentinos y mitad chilenos y salir ya por unos puertos chilenos que están designados que tienen aguas profundas que triplican el puerto de Bahía Blanca y están ahí nomás o sea ya todo eso digamos que está resuelto nosotros no tenemos que decidir esas cosas de hecho el paso de Catamarca tiene financiamiento chino de un banco chino que financiaría la obra y el vicegobernador de Catamarca que es el que se ocupa de toda esa negociación es el que estuvo contándonos esto entonces hay dos corredores el ferroviario y el vial el que está más cerca de concretarse es el ferroviario métanse después en internet van a ver que todo el avance que tiene y en pos de ese avance incluso Catamarca y La Rioja se constituyeron casi en la cabecera de una región que es la región del Norte Grande que si de vuelta también agarran los diarios van a ver toda una serie de movidas que están haciendo este conjunto de provincias que son creo si no me equivoco como unas 15 en términos de bajar impuestos toda una movida que tiene de desarrollo esta regionalización de provincias del Norte Grande que en realidad lo que aprovechan es su nueva puerta que es la puerta de Catamarca inteligentemente ¿por qué? porque como Catamarca es la salida del Belgrano Carga y el Belgrano Carga se va a medio para el sur la verdad que es una diagonal que pasando por Rosario termina en Buenos Aires el Norte Grande dice juntémonos asociémonos nuestra cabecera es Catamarca y todos los productos del Norte Grande van a salir por ahí digo esto es como el mapa geopolítico de lo que está sucediendo al día de hoy con los corredores ¿qué pasa en esta historia? lo que no queremos es que Córdoba le pasen de largo con los trenes y con los camiones simplemente eso queremos ver esta oportunidad que es una oportunidad económica enorme y que tanto la cabecera de Catamarca lo resolvió porque ahí de alguna manera va a ser la nueva puerta de entrada de China a la Argentina imagínense el valor que tiene eso ser como el portero del país ¿no? se cobra se cobra peaje se cobra aduana sos cabecera de productos o sea ese rol está definido así como también está refinido el de la otra punta ahora Córdoba lo que estamos diciendo es estás en la mitad del camino tenés un valor que es importantísimo del cual hablaba el grupo 2 estás en el medio del país tenés piolines para todos lados rutas para el norte para el oeste para el sur para el este ferrocarriles para arriba para abajo por un costado por un costado la verdad es que hay que aprovecharlo que estés en el medio del país dicho todas estas cuestiones vamos a entrarle al grupo 1 y al 2 en principio con dos ejercicios que hacen como unas operaciones de infraestructura que a mí me parece que están buenas que lo que haría es cargarlas más de contenido y vincularlas de alguna manera con con la experiencia del corredor que es lo que en definitiva estamos haciendo porque yo haría un ejercicio que es si el proyecto que estoy haciendo si el corredor está o el corredor no está es igual está mal porque no tiene en cuenta lo central que queremos resolver básicamente que es el valor agregado que puede incorporar el flujo económico enorme que va a tener el país en ese lugar entonces voy a empezar por por Josías del grupo 1 y todos los que trabajarán con vos me imagino Josías ¿no? con un grupo bien entonces vos acá no me quedó claro porque a veces como que se te mezclaba hablabas de corredores viales y de corredores ferroviarios entonces no me quedaba claro cuando hacías dibujos de líneas si esos dibujos de líneas de alguna manera eran viales o ferroviarios si mal no entendí hiciste un dibujo que de alguna manera armaba un primer fuelle acá en el norte de la ciudad con un sistema vial ¿puede ser? si, si vial bien bien con lo cual yo le agregaría otro bypass necesario que de alguna manera tenemos que resolver que es el ferroviario y te lo puse por arriba ¿por qué? porque los trenes que van a venir de carga son trenes que miden dos kilómetros de largo con lo cual no podemos imaginarnos que van a entrar por adentro de la ciudad dos kilómetros de carga pasando por la mitad de Córdoba entonces definitivamente tenemos que resolver de qué manera atraviesan la ciudad se ponen tangentes y generamos espacios de oportunidad en esa tangencialidad entonces en línea con lo que trabajaban ustedes que era armar una tangencialidad en el norte que de vuelta tiene todos los atributos que enumeraste vos definís un límite la ciudad crece hasta ahí bla 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 yo definiría otro sistema paralelo corrido que tendría que empalmar el sistema ferroviario que después en realidad va hacia el norte va hacia Catamarca y cruza paso San Francisco ya está resuelto no hay que inventar nada entonces y generar en principio dos lugares y aprovechar una condición que yo en los primeros días siempre todos los docentes estamos imaginando nombres para esta condición de Córdoba para imaginar qué nuevos programas qué hacia dónde podría ir la condición de esta ciudad hay una que yo desde el primer día estoy como hinchando con esa que es la de ser la capital del valor agregado del país ¿no? básicamente porque está en el medio y Córdoba por otro lado tiene en términos de valor agregado el desarrollo de una industria alimenticia bastante sofisticada de tomar materia prima y desarrollar en términos de los alimentos valor agregado entonces lo que imaginaba es que por ahí en ese doble dibujo que yo armé podría haber en las áreas grandes o en las áreas extensivas que son básicamente áreas de cultivo áreas de investigación ¿no? sistemas extensivos de investigación que irían acá ¿no? limitados por el sistema del ferrocarril y acá en principio unas cabeceras de investigación con sistemas institucionales de escala nacional no sé me imagino el INTA o sea sistemas de institucionalidad vinculado al desarrollo de tecnología agropecuaria o de tecnología alimenticia que de alguna manera puedan funcionar en este lugar vinculado tanto al bypass del corredor vial como al bypass del corredor ferroviario y con unos programas que de alguna manera también estén vinculados a la potencialidad de córdoba y a lo que puede de alguna manera agregar como valor para que la soja no le pase de largo para que el maíz no le pase de largo que va a pasar que va a pasar porque es barato llevarlo en ferrocarriles y pasa de largo sino que algo quede construya valor y que de alguna manera dé sentido a la provincia el otro es este dibujito y que empezaron la explicación Augusto empezó la explicación con esta cosa de la centralidad geográfica que está cantada ¿no? la verdad no es menor estar en el medio de la fiesta uno mira para todos lados entonces se llegan muchas rutas y te llegan muchas vías ferroviarias ¿ya? entonces de vuelta para mí el anillo el famoso anillo ese que están haciendo que no sé si es anillo o es media luna porque ahí hay un tema que es un vacío de cuando yo les explicaba la ciudad que es un vacío no sé si lo este vacío es casi una especie de una reserva militar un humedal que en todo caso Cristian dirá si es posible construir el anillo darle la vuelta o no pero es lo de menos la verdad que el anillo se cierre o el anillo no se cierre por ahí se puede y lo cerramos el ferroviario ya me cuesta más imaginar en realidad los trenes llegan como del norte del sur y del este entonces ahí hay una línea punteada que es un arco ferroviario y el otro es una línea continua que es un arco vial y a todo eso le llega todo de todos lados y lo que me parece que uno podría tener en ese lugar es como una cabecera logística ¿sí? un sistema de ruptura de carga en todas las puertas de las ciudades hay sistemas logísticos de ruptura de carga ¿qué quiere decir? que va una cosa grande se rompe y se vuelve chiquita y se distribuye en otra escala entonces un centro de logística de escala nacional ¿qué es lo interesante? se llega a todo de China para acá y vos lo mandás para arriba para abajo para un costado y para el otro entonces un centro de logística de ruptura de escala de carga de escala nacional es un programa que digo como anillo al dedo imaginate que para allá va a salir materia prima para allá va a entrar millones de containers millones de containers para hacer ruptura de carga ¿no? básicamente de producto elaborado no sé desde moto a televisores a lo que se te ocurra entonces tener un aparato logístico de escala nacional donde en cada ruta o sea estos globitos quieren decir que en cada ingreso de ruta y entre el ferrocarril y la ruta entre el ferrocarril se te silenció llegaste hasta entre el ferrocarril la ruta y te muteaste se la apagaron los auriculares que tienen el micrófono Marce me criticamos está muteado me quedé me quedé sin batería en los auriculares y seguí hablando 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 lo que decía que estos globitos que dibujé ahí en realidad ojalá fueran entre la vía del ferrocarril y la ruta ¿por qué? digo para hacer el traspaso de la carga claro uno puede hacer transferencia o sea la logística incorpora transferencia y tener ruptura de carga y tenés unos nodos básicamente de distribución que son unas plataformas de metro cuadrado cubierto más o menos tecnológicas acá en la puerta de Buenos Aires hay unos centros de eso totalmente computarizado que no sé apretás un botón y guarda las cosas te dice el stock los tamaños salen directo por los camiones o sea unos aparatos de tecnología muy sofisticados que lo que hacen es convertir cosas grandes en cosas chicas con el valor agregado que acá las podemos mandar para el norte para el sur para el este y el oeste al oeste menos porque ya del oeste entran digamos pero me parece que es como aprovechando la matriz de infraestructura que trabajaron a gusto vincularlo más al programa que de alguna manera va a cambiarle el destino a Coro y como decía antes de terminar chequen que los proyectos si le sacamos el corredor siguen funcionando no estamos haciendo lo correcto lo dejo a Cristian quería comentar Cristian que para que lleguemos a las ocho y media que se corta la transmisión vamos a tener que apurar un poco quería decir un par de cosas simplemente algunas consideraciones por ahí lo veía no voy a hacer grupo lo hizo Marcelo pero había como patrones de repetición de conceptos que en algún punto me preocupaba poder resolverlo justamente conceptualmente que tiene que ver con el hecho ponía en varios grupos como el principio de que las autovías generan como una suerte de cinturón de contención de la ciudad y lejos de eso y una de las preocupaciones de Córdoba que ya tiene una circulación recientemente cerrada lo que hizo es expandir la ciudad al territorio o sea la autovía le da más necesidad al territorio entonces todos los lugares que estaban más alejados ahora quedan a muy pocos minutos y se transforman automáticamente en barrios dormitorios de la ciudad de Córdoba o ciudades dormitorios o entran dentro de la lógica de la área metropolitana pero con una deseconomía muy grande de las extensiones que tiene la ciudad hoy toda la Sierra Chica entra dentro de esa lógica la autopista o la autovía este puente que habla Marcelo que es parte del Procurador Bioceánico Vial pone y es una de las grandes discusiones que hoy está en Córdoba toda la Sierra de Córdoba como una especie de suerte de ciudad lineal anexa ahora acá Cristian acá en Rosario no fue así la acumulación de Rosario es 100% logística o sea está concentrado todo el transporte de camiones que desvía se deriva digamos viene del norte va al sur hacia Buenos Aires o vienen de Córdoba y en vez de estar en Rosario agarran la acumulación y todas las incorporaciones 100% logística no hay nada de residencia a lo mejor cada ciudad da cosas distintas yo acuerdo con lo que vos decís que la accesibilidad pone en valor los territorios tanto sea para el uso que sean pero en una circunstancia pareciera que la dominante es la infraestructura logística no tanto la residencia uno comentario comparando estas circunstancias de situaciones el hecho de la hoy la circulación lo da por completa y la circulación le genera accesibilidad a todos estos lugares más esta es la ruta a Carlos Paz y el proyecto de la autovía pasa al oeste de todo el valle de Punilla y eso es lo que después va por Cruz del Eje San Juan y en el futuro como dijo Marcelo con el paso de Aguas Negras todo eso cambia absolutamente la lógica de lo que vendría a ser el jardín de Córdoba que es el valle de Punilla y el valle de Calamuchita todos los valles de la sierra ahora bien como siguiendo la lógica de pensamiento que empezó Marcelo este aprovechamiento yo pensaba el pulpo se fue a la sierra o sea Córdoba es un pulpo todos los tentáculos de Córdoba lo que se está discutiendo con el SOS que potencia tienen en relación al corrobio oceánico los tentáculos tienen que ver con la accesibilidad tanto vial como ferroviaria es más una de las hipótesis de trabajo que me parece que algunos equipos lo tienen que poner en discusión como estrategia de infraestructura tiene que ver con asociar esto de la distribución de cargas que refería a Marcelo recién y todas las arquitecturas y plataformas que tienen que ver con la logística de los grandes columnas de carga de todo tipo de productos artefactos orgánicos materia prima materia elaborada de todo eso como también el hub de pasajeros o sea si vinculamos que realmente Córdoba funciona como esta rotonda enorme rotonda en el centro del país estos tentáculos que pinchan en todos lados y lo que estamos discutiendo un tentáculo que llega a China y que pase por Córdoba para que conecte puertos con los puertos del Pacífico etcétera necesariamente hay que pensar en términos de un enorme hub de pasajeros de carga que vinculen aeropuertos trenes de carga con trenes de pasajeros y todos los sistemas intermodales que particularmente funcionan de manera asociada eso me parece que es un temazo la cuestión de pensar en lo vial lo vial ya está como establecido incluso hay proyectos viales me parece que estaríamos como perdiendo la la instancia de discusión de qué otro tipo de plataformas o de programas y qué unicuidad tendrían esos programas aprovechando el programio oceánico permitirían modificar la lógica de la ciudad eso me parece dejo de compartir esto eso me parece como clave no sé si lo están teniendo en cuenta hay como yo bajaría la preocupación por dónde pasan las infraestructuras en cualquier escala cómo hacer bypass en algunos puntos si no ya hay una fuerte base de infraestructura simplemente hay que cambiar la tecnología de ferroviaria pero la tierra por donde pasan las ferroviarias a partir de día ya están cambiará la tecnología y seguramente necesariamente hay que hacer una nueva estación del grano una estación que pase todo este volumen de carga por fuera del centro de la ciudad ese es todo un tema pero después lo que interesa es qué plataformas nos permiten capturar programas Marcelo dijo alguno yo en la lista de la industria alimenticia es uno de los grandes elementos se dijo la industria del conocimiento o sea a partir de la universidad y todos los programas asociados al conocimiento científico en todos los puntos que generan valor agregado había puesto en la industria metalmecánica esta cosa de la mula al avión de la mula de la colonia al avión en el siglo XX y todas las cosas que se producen en Córdoba autos camiones trenes partes autopartes cohetería lanzadoras parte de satélites de las últimas tecnologías que se han desarrollado en los últimos años en el país se hacen en Córdoba la distribución de energía pasan todos los ramales de gasoductos que vienen de Bolivia tenemos en centrales atómicas que el excedente se distribuye al país o sea hay como una plataforma energética que puede sostener industrias de gran porte todo eso necesita radicación o sea uno puede pensar en parques industriales asociados a otro tipo de actividades complementarias parques del conocimiento Marcelo habló de esta cuestión del conocimiento vinculado a la industria agropecuaria o a la industria alimenticia todo ese tipo de cosas me parecen más interesantes como disparadores de la nueva forma de la ciudad o del nuevo mapa de la ciudad a partir del color oceánico digo ahí donde están como las intensidades del proyecto más que por donde pasan específicamente ciertas trazas de la infraestructura aunque necesariamente las tendremos que completar contemplar y claramente lo vial ya está establecido ya está funcionando no hace falta generar por ahora otros cordones otras circunvalaciones aunque están en proyecto pero también es parte de la discusión que se armó con el plan de seguir de manera radiocéntrica sin contemplar las otras posibilidades hoy yo lo pensaba los otros días si uno ve la extensión que va desde Paraná a Santa Fe hasta Ruta 19 hasta Córdoba todo eso es una línea gran línea de montaje no hace falta que todos los productos lleguen a Córdoba para de ahí salir el ferrocarril no pasa por todos esos lados Córdoba le tiene que dar otro valor no simplemente la carga y la descarga de esos productos Córdoba es el punto final de una línea de contagios aún regional aún de provincias asociadas entonces en los dos casos en el cordón en el corredor que viene la ruta 19 va a la ruta 19 y el ferrocarril y lo mismo pasa el ferrocarril legrano digo y lo mismo pasa cuando hace la L y se va hacia el norte es ruta 9 y el ferrocarril legrano en esa linealidad uno puede pensar el territorio casi como ciudades lineales una especie de plataforma de ciudad lineal donde pueden convivir industria vivienda pequeñas poblaciones y la ruralidad yo haría el antecedente hasta el tipológico de pensar las ciudades lineales para la ciudad de Córdoba que siempre se consiguió de una manera radiocéntrica ¿cómo conviven estas ciudades lineales del siglo XXI? productiva con capacidad de generar de adquirir nueva población con la relación del campo y la ciudad en cercanía con todas esas ventajas que tienen los corredores de la lineal montadas sobre una infraestructura como el ferrocarril como un nuevo eje vertebrador son elementos de ideas de tipologías de ciudad de tipologías productivas que modifican absolutamente el mapa presentado termino ahí así no lo hacemos largo bueno gracias ahora vamos a pasar a proyecto 2 que a cargo de una pequeña presentación que hace Vanessa buenas buenas noches yo voy a hacer una introducción muy brevemente con algunas imágenes de las discusiones que se fueron dando en proyecto 2 y que dieron origen a las propuestas que después van a mostrar los las estudiantes bueno lo primero y a grosso modo globalmente cuando pensamos el territorio sudamericano aparece este dato de la organización geomorfológica y natural en sentido norte-sur al oeste del macizo y por el otro lado ahí está marcado el acuífero guaraní que contiene el corredor del Paraná de la tan renombrada por estos días hidrovía ¿no es cierto? entonces este primer mapa si bien puede pecar de reduccionista nos lleva a un pensamiento primario que es que el desafío de este workshop es cortar el territorio en contra de su propia fibra ¿no? entonces si si esa primera organización territorial es natural nosotros vamos por una organización territorial política y acá las decisiones de esta índole que ayer un poco Claudio me parece que decía que pensar el eje este-oeste nos condiciona a posicionarnos sobre todo estas problemáticas de un atravesamiento por una sucesión de sistemas ambientales muy diversos que vamos que van contra el paisaje natural pero aquí el valor de la propuesta que es como decía antes política y de pensar este eje como una posibilidad de revertir las relaciones de poder del territorio es decir si pensamos que hoy la llave del territorio la tiene Buenos Aires y esto es una chance de hacer una copia de esa llave ¿a quién se la damos? y ahí todas estas diputas que nombraba recién Marcelo si van para Mendoza al túnel San Juanino o a Catamarca que un poco está saldado en estas reflexiones que se dieron con las charlas y esta propuesta de reactivación y rehabilitación del ferrocarril al norte recuerdo que estos anuncios que nombró recién Marcelo de fomento del norte grande fueron muy recientes estaba el presidente creo que en Catamarca para cuando nosotros estábamos empezando las clases ¿no? entonces trazamos esa línea ahí intermedia que busca en principio esa salida ahora bien nos tenemos que acercar a pensar la escala de la ciudad en principio ¿cuál es la estructura vial que posee Córdoba? ¿cuál es la factible la que se puede proponer para que estos circuitos no terminen por convertirse en fracturas de la ciudad? o sea que Córdoba sea parte del corredor sin estar partida por el corredor pensar de qué manera sirve ese corredor a Córdoba y creo que esto lo dijo Cristian anteayer ¿cómo se va a cobrar Córdoba la servidumbre de paso por por su ciudad? entonces acá ya manejamos dos escalas por un lado la que propone el enunciado de pensar la escala territorial y esto que ya quedó como un título de Córdoba nodo y capital del valor agregado pero por el otro lado nosotros quisimos atender la demanda local que veíamos al principio y que nos contaba una mancha urbana que ha crecido desreguladamente y que hoy exige pensar posibilidades de proyecto de densificación hacia dentro del primer cordón ¿no? entonces cruzamos la primera la primera información la estructura vial muy enfocada en la estructura del ferrocarril que van a tomar muchos muchos de los grupos y por otro lado las áreas de promoción urbana que sugieren distintas posibilidades de trabajar Córdoba hacia adentro con proyectos para densificar el tejido entonces en resumidas cuentas ver cómo estas condiciones viales se meten en Córdoba o generan bypass o distintas o estas distintas opciones que comentaban recién de trabajar la carga para que no acceda a la ciudad y en este pensar estas llegadas de la periferia hacia afuera aparecen distintas situaciones de valor algunas asociadas a infraestructuras como el aeropuerto autovías en relación a las vías del tren que nos permiten pensar en alguna infraestructura asociada a la logística y alguna estación intermodal o todo lo que se pueda pensar en relación a estos circuitos de movilidad lo mismo acá pero con otra condición porque acá hay infraestructura asociada a la producción hay industria uno de los motivos que dan lugar a los proyectos es esto que decía recién Cristian de darle uso a toda esa infraestructura industrial que posee Córdoba además acá hay una condición paisajística y de deterioro ambiental que también es una posibilidad proyectual y quizás otra manera de encarar es desde Rosario en el cordón sur con un circuito vial hacia la otra reserva entonces acá y no me voy a adentrar mucho en las propuestas para que desarrollen los estudiantes pero en líneas generales tratamos de pensar siempre una escala infraestructural en la periferia que acceda como una aguja a pensar un proyecto de densificación de tejido en algunas porciones que fueron encontrando los estudiantes hasta aquí para no pisar contenido y le voy a dar la palabra a Sofía Sofía y los que vienen después si toman cinco minutos cada uno llegamos justo a las ocho y media y me parece que los comentarios van a quedar por la semana que viene porque tenemos la suspensión de bueno adelante Sofía bueno voy a presentar mi pregunta a ver si se puede ver más grande ahí está bueno nosotros empezamos a pensar este proyecto un poco en esta escala latinoamericana pensando a la región como toda una unidad y empezando a pensar cuáles son estos puertos tanto en el oeste como en el este que se pueden conectar y vimos más allá de que marcamos algunas con líneas de trazo como proyectos pero que por cuestiones geográficas o políticas no se podrían dar vemos una potencialidad en Argentina por una cuestión de que hoy en día esta circulación se utiliza entonces decidimos unir estos dos cuerpos de aguas que son el Atlántico y el Pacífico a través de Porto Alegre Brasil atravesando Argentina hasta llegar a Coquimbo, Chile la idea es marcar esta tensión este oeste horizontal que con todo esto que venimos hablando de este cambio de paradigma hacia la economía creciente con Asia y un poco en la parte de abajo quisimos hacer como un zoom con un croquis rápido de esta tensión horizontal que proponemos que no solo es una tensión horizontal sino que cuando la vemos está cruzada por otra tensión vertical muy importante con nos gusta decirle cortes bioceánicos o estructuras más geográficas como son la hidrovía y el macizo en la cordillera y en este recorrido que proponemos que empieza en Porto Alegre proponemos un recorrido en ruta con camiones hasta la ciudad de Santa Fe donde acá hay un encuentro de tres tipos de movilidades porque está el encuentro con la hidrovía o sea con los barcos con los buques y demás transporte y también un encuentro con el ferrocarril es el primer gran encuentro intermodal que se da y nosotros más allá de que el proyecto no lo pedía pensamos una primera estación intermodal de intercambio de todos estos tipos de conexiones y por otro lado unir Santa Fe con la ciudad de Córdoba a través del ferrocarril tanto de pasajeros como de carga entendiendo un poco ya lo estuvieron hablando a Córdoba como un polo central de la producción del país en cuestión más económica o regional y también como un encuentro más desde lo geográfico entre la Pampa y el crecimiento de esta geografía que es la Cordillera un poco acercándonos a estos perdón me olvido en Córdoba también planteamos otro punto intermodal o sea básicamente el proyecto se da bien fuerte entre una intermodalidad en Santa Fe y una intermodalidad en Córdoba que le voy a contar más adelante entonces un poco acá planteamos a través de un collage esta línea también como empezando a reconocer esta línea histórica del ferrocarril empezando por la hidrovía en Santa Fe con este tipo de movilidad y entendiendo así el recorrido histórico y territorial del ferrocarril hasta llegar a Córdoba con otro tipo de geografía bueno voy a pasar así no soy tan redundante con esto bueno y un poco acá llegamos a la escala de Córdoba que planteando esta idea de Córdoba como polo central de producción del país un poco Vane recién en la introducción lo contaba es plantear dos esquemas uno dentro de Córdoba con viviendas y otro más un sector un centro de soporte tecnológico de ciencia logístico a escala nacional lo que marcamos en rojo sería la traza del ferrocarril que estaba hablando recién que llega desde Santa Fe y planteábamos como una bifurcación esta como una cuestión más circunvalar de esta parte del ferrocarril para desviar las cargas y otra que se insertaría como una aguja con el transporte de pasajeros esto está conectado desde se encuentra entre la 9 y entre el ferrocarril ahí es donde pensamos nuestra primera parte del proyecto que es este como digo este centro de soporte tecnológico de la ciencia y demás ¿por qué es que queremos hacer esto? es porque queremos refundar la matriz industrial y de producción de conocimiento que tiene Córdoba ya sea desde la matriz industrial de la metalmecánica a la industria alimenticia que es muy fuerte o ha sido muy fuerte y creemos que estaría bueno refundarlo en este paradigma de Córdoba como polo central de la producción y en este centro tecnológico que lo vamos a pensar en este sector más grande dándole apoyo a las cargas haciendo cambio de cargas desde tren este sector como multimodalidad pero también como centros de interpretación ya sea abocados más a la universidad como que sea un gran sector de creación de conocimiento y también un poco esto de refundar la matriz industrial creo que hoy recordaba con la visita a la ciudad de Rosario de esto de las capitales alternas que creo que un poco que empieza a tomar relevancia esta cuestión industrial acá una lámina más y acá ya en una interpretación más sobre el paisaje de Córdoba intentamos recoger información matérica para la intención proyectual detectando patrones texturas colores repeticiones que se dan en el paisaje para poder comenzar a hacer este proyecto dentro de Córdoba de las viviendas para densificar relacionado con este ferrocarril y el sector industrial y algo que por ahí me olvidé de contar en realidad el relato que sigue ahora es que este ferrocarril esta situación que se da en Córdoba de enclave de centro nos va a aportar dos opciones para cruzar un poco hoy decía una de las profes en la corrección la incomodidad de sortear el paso de la cordillera de este gran macizo andino y nosotros planteamos por un lado que se siga a través de la ruta por el paso de Aguas Negras que es un proyecto que contaba recién Marcelo o hacerlo a través de Catamarca en el ferrocarril que iría para el norte siempre potenciando esta tensión vertical también y algo para cerrar que también nos planteábamos con mi grupo que nos pareció muy importante de decir bueno por qué estamos haciendo este corredor bioceánico tenía una contradicción que era como bueno vamos a seguir exportando materia prima esto tendrá algún o sea va a seguir siendo algún patrón como extractivista por así decirlo y puede que sí pero la idea de pensar a Córdoba como una matriz industrial debe ser como un primer paso para pensar una región latinoamericana un país que empieza a exportar productos terminados y no solo materias primas así que bueno hasta ahí muy bien Sofía gracias Victoria Hola buenas noches ahí presento bien se ve bien ¿no? todavía no estamos viendo no se ve ahí debería verse bien ahí va perfecto bueno nosotros como contaba un poco Vane en la introducción atendimos un poco esta idea de la densificación interior siempre teniendo en cuenta en el marco en el que estamos proyectando toda esta cuestión de la estrategia general que vamos a tener en cuenta previo a entrar a lo que es el desarrollo del sector puntual que lo que se ve en esta forma un poco abstraída de lo que es el mapa general de Córdoba son estas áreas de promoción urbana que nosotros encontramos que van desde el predio de la estación hasta lo que es el norte y el noroeste de la ciudad bueno analizando un poco estas cuestiones que plantean las áreas de promociones urbanas encontramos grandes predios vacantes en relación a lo que es este punto específicamente y este sector y también lo que es en materia de vivienda y todas esas cuestiones estaban degradadas y se merecían una reconversión por nuestra parte como estrategia obviamente general en el sitio nosotros tenemos esta idea de como el ferrocarril de carga vaya a desviarse digamos de alguna manera en relación a lo que es el centro de la ciudad para poder de esta forma mantener la vía interna para lo que es un tren de transporte de pasajeros voy a alejar un poco para poder empezar un poco a hablar de la aproximación espacial que estuvimos pensando si bien este sector es el que nosotros desarrollamos y parece una idea un poco intersticial dentro del sitio no hay que dudar de que este proyecto tiene una idea de expansión y lineamiento hacia estos sectores pero bueno nos parece importante empezar a tomar en cuenta que ideas programáticas le íbamos a aportar a este sitio y también justamente la relación con la vía existente como se puede ver en este gráfico lo que planteamos justamente en ese sector que es como un punto conector entre lo que es la verticalidad que plantea la vía para este sector y lo que es el predio de la estación un desarrollo a nivel de lo que son viviendas plazas equipamientos todas cuestiones que tengan que ver con el espacio público que en ese sector se encuentra de alguna manera degradado y que se pueda de alguna forma estirarlo hasta este sitio ya que nosotros decimos que vamos a plantear justamente una vía que tenga que ver con el transporte urbano de pasajeros dentro de lo que es el tren también también a pensar en cómo esta estación que tiene espacios que ya no tienen un uso digamos activo tiene algunas instalaciones que nosotros pensábamos en reconvertir para poder darle otra idea a la estación una idea y un carácter mucho más cultural para el desarrollo de la ciudad y que acompañe ese nuevo recorrido de pasajeros que estamos planteando acá en este zoom se puede ver un poco lo que nosotros hicimos a nivel formal una idea dentro de lo que es el sector central que ya hablaba y que obviamente esta lógica tendría extenderse en todo lo que es el norte en las áreas pertinentes de también plantea esta idea de ida y vuelta en el recorrido donde la vía no solo exista como transporte de pasajeros sino que de alguna manera las calles linderas como uso peatonal se puedan conectar a través de algunas pasarelas que unen ciertos edificios y que pueden cruzar esos sectores para unir las dos márgenes de lo que es esta vía a nivel arquitectónico estuvimos pensando en el carácter que iban a tener la tipología que iban a tener esas viviendas con respecto al desarrollo de la vivienda manzana en este punto o sea no queríamos que sea relacionado a lo tradicional sino que rompa con este esquema bien geométrico que acá aparece sino a esos vértices genera una flexibilidad que también viene acompañada de la primera idea de esto de cambiar el transporte de carga hacia otro sector imponer esta idea de los pasajeros o sea una flexibilidad mucho más puntual en este sector y obviamente como dije antes se puede extender hacia el resto de la ciudad principalmente en el norte así que bueno esto es lo que nosotros estuvimos viendo si bien estuvimos escuchando recién a modo de autocrítica todas estas cuestiones de los usos pertinentes que hablaban los profes nos parece bueno tener en cuenta esa idea programática a nivel de universidad en el centro de conocimiento para poder darle valor a ese sector de lo que es el ferrocarril en este sector así que bueno esto es un poco lo que estuvimos viendo nosotros sobre la relación entre el sector desarrollado y la extensión del mismo hacia el norte Gracias Vicky No, por favor Guárdennos aunque sea cinco minutos para poder comentar cosas Sí Que uno se muere de la mano Greta y Pilar o Pilar no sé quién vamos esperar en cinco minutitos Avísenle a Franco al operador de YouTube avísenle Presento yo Ah, dale No, te digo porque por ahí necesitamos cinco minutos más Bueno, hacemos intentamos hacer máxima velocidad Dale Greta Bueno en esta primer lámina decimos ponerla como primera porque es un poco lo que condensa todas nuestras intenciones con la ciudad de Córdoba y la región desde una perspectiva un poco mayor que tiene que ver con el corredor biooceánico ¿no? Hicimos como un ejercicio en las primeras charlas de empezar a investigar hacia dónde ir y hacer un poco una lluvia de palabras de ideas también pero en realidad después se convirtió en una idea con un montón de palabras y las venimos a condensar un poco en este collage es un posicionamiento que habla de la cuestión ambiental de la sustentabilidad que intenta entender la gobernanza de los territorios con otra manera de producir y hacer eficiente en términos económicos estos territorios en los que estamos trabajando pensamos a la ciudad desde un primer momento como con la con la capacidad perdón no la pensamos sino es un poco también el objetivo de empezar a pensarla como capaz de autoabastecerse que sea capaz de generar prácticas de producción consciente capaz de agregar valor a las materias primas a través de la industrialización y bueno y luego obviamente capaz de transportarla hacia los océanos en un medio eficiente económico y sustentable como lo es el ferrocarril esto lo di un poco a modo de introducción ahora vamos a ir profundizando en algunas cositas que salieron pero nos pareció importante así como primer mirada en esta reclutar un poco todas estas ideas y le querés pasar a la segunda lámina bueno acá nos pareció importante no solamente poner cuál es la ruta final que elegimos sino también en este grafiquito de la izquierda que es muy sencillo pero fue un posicionamiento que se dio en la primera reunión que hicimos en que nos dimos cuenta que mentalmente todas teníamos ubicado a América del Sur abajo a la izquierda y que solamente va hacia el Atlántico entonces dijimos bueno vamos a arrancar posicionándonos y vamos a volver a pensarnos hacia todas nuestras extensiones no solamente hacia un lado bueno eso fue más como una idea general pero después vamos obviamente a charlar un poco de lo que es en nuestro corredor el corredor bioceánico y bueno en la ruta trazada quizás si hace un poquito de zoom por ahí se ve mejor pero bueno voy contando mientras lo que hace es poner en valor la infraestructura existente de vías de ferrocarril y de alguna forma también le da a Catamarca la posibilidad de pensarse como la puerta de entrada al país desde el oriente bueno no son cosas nuevas porque las estuvimos charlando estuvo buenísimo escuchar a los docentes sobre una mirada un poco más profunda de todas estas cuestiones pero igualmente las vuelvo a repetir la decisión de esta ruta es enfocar en toda esta lluvia de ideas de cómo pensar esta nueva Córdoba y de lo sustentable y obviamente que pensamos al ferrocarril como un vehículo de como lo es de mayor eficacia por ser de menor coste además nos une no puedo apuntar pero nos une también con varias vías hacia los puertos de Buenos Aires y el puerto de Chañaral siendo el puerto de Chañaral uno de los más cercanos luego del paso de San Francisco el cual nos une con la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca por rutas siendo los únicos kilómetros que se transitarían sin trenes que es ahí se ve un único pedacito que está ahí marcado en rojo ese sería el único tramo que no tendríamos vías ferroviarias bueno creo que podemos pasar a la otra y acá creo que es un poco difícil a veces plasmarlo en lo gráfico de hecho pienso que también falta un poco ahí de expresión gráfica que venga a contar un poco más toda esta discusión además que discusión toda esta charla que tuvimos y esta serie de investigaciones que ahí las docentes también nos fueron guiando un montón en esta investigación y bueno esta tercera lámina que ya va a una escala bastante más más adentrada de lo que es Córdoba bueno obviamente que nos centramos en el territorio de Córdoba y empezamos a pensar en una escala menor y pensamos en la economía local lo que hacemos es un estudio previo de la producción primaria particularmente de las zonas de horticultura obviamente que esto fue investigar ponernos a ver en Córdoba productiva en qué otras posibilidades de las que ya conocemos que ya sabemos cómo somos conocidos internacionalmente y bueno un dato muy concreto así como para nombrar que me pareció importante fue que en Córdoba en cuestión de hortalizas exportó el 10% del total nacional lo que son tengo por ahí las cifras como 72.000 toneladas en un primer semestre esto obviamente que es un dato de hace dos años atrás pero bueno nos sirvió como punta a pie para hacer enfoque en lo que es la horticultura ahí en en este mapita de arriba bueno por ahí no se ve mucho pero si si le hacemos un poco es un como esta serie de constelaciones que son los puntos rojos obviamente que hay muchísimos más pero esto es más como a modo de propuesta general de idea general vemos esta matriz de de zonas de horticultura y pensamos en esto en que esta matriz nos permite pensar en una serie de industrias que alojen toda esa materia prima y que le den valor agregado bueno esto venían hablando un montón no es algo nuevo lo que digo pero fuimos siempre por ahí bueno también en este en este mapita lo que vemos es acá por la derecha un un territorio ahí que buscamos en realidad encontramos decidimos elegir en pili un poquito más arriba perdón todavía no me fui abajo ahí está bien esto pienso que lo podríamos llamar a modo de experimentación no no sé si se llamaría así pero digamos que es una acción que lo pensamos ahora en concreto buscando un territorio que aloje industrias que recluten esa materia prima que sea como ese pasaje intermedio y que la materia prima no se vaya directamente al exterior y pensar directamente esa vía hacia el exterior sino pensar este punto intermedio que es lo que le va a dar el valor agregado a esta materia prima pensamos llegamos a este a este terreno ahí en la periferia que tiene conexión con las vías ferroviarias están también cerca del mercado del abasto de Córdoba en lo cual también nos da posibilidad a esto lo que hablamos del autoabastecimiento y después nos vamos más hacia dentro de Córdoba a buscar un poco un espacio dentro de Córdoba que nos permita de alguna manera ver las otras problemáticas en cuanto a vivienda y también de alguna forma dialogue con esta idea general de escala mayor bueno ahí sí tenemos como una primera intención como un primer reconocimiento de lo que es el predio de la forja donde vemos un montón de galpones que en este momento no están en uso ferroviarios donde bueno esto lo vimos tenemos una posibilidad de de crear de crear bueno la infraestructura existente en realidad pero de proyectar el programa que venga a alojar en esta cuestión comercial de esta materia prima con valor agregado dentro de lo que es la ciudad y que sea más cercano a los ciudadanos del mismo modo también pensar en la vivienda en densificar en en pensar en una nueva centralidad ahí mismo que también tiene conexión con las vías y lo que es después en la estación de trenes donde podemos conectarlo con un espacio público que potencia aún más esa nueva centralidad bueno ahí también fuimos tirando algunas palabras que fueron surgiendo por ahí es esto como decía antes es a veces un poco difícil disculpen bueno por ahí como conclusión a lo que llegamos es que podríamos decir que queremos lograr un diálogo sensible con el territorio incentivar a las personas que trabajen estas tierras responsablemente estas constelaciones y fomentar obviamente también como base y como dijimos en un principio prácticas sustentables pero que a la vez dialoguen con esta escala mundial pensando e incorporando también la industria no me quiero extender más así que creo que con eso perfecto pierdo la idea falta un grupo creo no no ya estamos no mira éramos tres que eficiencia Marcelo que lujo un reloj eso no te quepa para menor duda es un lujo esto querés dejame hacer unos comentarios cerrado Marce si querés dale 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 si si a ver para ir avanzando un par de cosas una general y otras como particulares los trabajos lo general muchos de ustedes no participaron nunca del programa COS y muchas cosas tienen que ver con esto que las nuevas tecnologías amplificaron más es decir hay muchas ideas muchos cerebros esta mañana decíamos que es una especie de gran cerebro con mucha sinapsis están pensando cosas y empiezan a suceder estrategias articulaciones proyectos miradas absolutamente novedosas con respecto al territorio principales aprendidos somos Córdoba la gente de Córdoba que lo vemos en un espejo que nunca lo reflejamos a los conceptos y a las lógicas de la ciudad entonces bueno es como muy impresionante esa circunstancia ¿qué quiero decir con esto? hay muchas cosas que están circulando y es lícito tomarlas hay estrategias a la mañana a la noche de otro grupo de otros talleres si me interesa y me sirve para mirar o potenciar lo que estoy pensando lo tomo de eso se trata una especie de circulación de ideas que nos permite mirar nuestro propio proyecto nuestros propios intereses y convicciones de otro lado ese es un punto que me parece como importante con respecto a los trabajos que estamos viendo en este último bloque hay una cosa que para el cambio de escala de esta escala super regional de infraestructura de movimientos de volúmenes económicos del tren belgrano que atraviesa Córdoba y que queremos capturar de alguna manera la cruzvalía de esa circunstancia inédita histórica me parece que muchos de los grupos empezaron a tener un acierto muy importante que es esto de levantar como se dice un super espagueti levantar las infraestructuras y ver qué espacios de ciudad estaban asociados o sea en esta estrategia por donde pasan las infraestructuras ferrocarril belgrano ferrocarril mitre las autovías etc qué espacios de ciudad y qué roles cumplen esos espacios de ciudad lo actual y cómo se puede hacer la transformación bajo esta nueva hipótesis doy como ejemplo me pareció muy interesante esta aproximación por ejemplo de la parrilla de la estación belgrano que es una vacancia muy grande que tiene en el norte de la ciudad en el sentido que seguramente aparecerá otras plataformas otra parrilla que tenga la envergadura y la tecnología contemporánea que demandará el belgrano pero que va a estar asociada con trenes urbanos y eso también con nuevas densidades y nuevos programas en las vacancias de esos territorios como el forja el forja en sí mismo se muestra como una suerte de campus incluso que tiene edificios de patrimonio muy interesantes para alojar toda esta nueva toda nuestra plataforma de laboratorio de investigación educación especializada en esto de agregarle valor todos estos programas más tipo campus campus empresariales de innovación de empresas etcétera etcétera puede aparecer ahí más habitabilidad pero vinculado con el ferrocarril urbano a las placas a estas nuevas plataformas de trenes pesados de carga que podrían quedar alojadas en otros terrenos en la ciudad a lo que voy para ser muy sintético esto de empezar a articular estas infraestructuras como programas y espacios de la ciudad asociados a actividades complementarias equipamiento vivienda espacios públicos espacios públicos de calidad y de gran escala como muchos de ustedes lo han ensayado tanto en los terrenos militares como en el Ruta 19 nos empieza a visorar otra forma de concebir la ciudad y esto que ahí disputen en las charlas pero los cordobeses los del Tadrón de Terráneo tenemos mucha convicción tiene que haber acciones de contracción de la ciudad o sea la sierra está buenísima pero no todos los cordobeses se ponen a vivir a la sierra por muchas razones pero hay una deseconomía en esa lógica que no tiene sentido o sea la sierra puede alojar mucha gente pero con otra idea económica o con otro concepto territorial o sea Córdoba necesita acciones de contracción para lo cual necesita mejor calidad de ciudad y en eso muchos proyectos los están como asociando e investigando simplemente hay que articularlo a esta condición que plantea el programa de este corredor bioceánico o sea qué nuevas economías y qué programas y qué arquitectura se devienen se deducen de esas nuevas economías globales regionales territoriales y por último no olvidar que se lo dijo en las charlas para mí lo rescataría lo dijo la economista lo repitió Marcelo Lenzi en alguna de las charlas la charla que dio en Córdoba fue fantástica la grabada esta idea que no es solamente el chino del pacífico sino cambiaríamos de imperio de ser colonizados por Europa o al principio por Estados Unidos con su grande empresa multinacional etcétera al imperialismo contemporáneo chino sino justamente se abre la vía esta vía colonial que tenía importancia en Córdoba de la ruta del norte para América Profunda entonces Córdoba puede comerciar intercambiar y generar productos que lo distribuya y comercio no solo con el norte argentino sino mucho más allá Brasil Perú y llegar hasta incluso hasta Centroamérica México etcétera o sea esa es la esa es la posibilidad también no solo Asia sino América Profunda con otra lógica de articulación de estas infraestructuras fin del informe desmonteate Marcelo se me habían vaciado los ¿se escucha? si se me habían quedado sin batería y lo estaba cargando recién voy a decir dos cosas nada más dos conceptos me van a llevar un ratito pero me parece importante porque me gustó mucho la la introducción que hiciste Vanessa y quería hablar en relación de eso siempre pongo dibujo porque es más para los arquitectos somos más claros con estas cosas Sudamérica tiene que resolver dos cuestiones una es la de las infraestructuras de integración porque definitivamente toda la infraestructura ferroviaria no es de integración se generó para sacar comoditas afuera y la caminería tampoco y ni siquiera tiene es óptima y es poco económica la mejor infraestructura integración que tenemos los sudamericanos son las son el agua la cuenca del Paraná Paraguay que es esta que hace así la cuenca del Amazonas que es esta que hace así y la cuenca del Arinoco tres cuencas tenemos en Sudamérica que unidas con dos operaciones de infraestructura acá y acá arman un corredor hídrico de escala regional más grande que el Nilo que el Mississippi y que todos sobre esto el SOS trabaja hace 20 años porque lo central tenemos que resolver nosotros es poder intercambiar sistemas de valor agregado entre los países con una infraestructura obsoleta que no tenemos por supuesto eso lo definen políticas nacionales macro políticas regionales y tiempos políticos 10 años que pasaron felices ahora le estamos remando en dulce de leche pero me parece que digo esto es lo que nos convoca la otra condición que nos convoca es como este sistema que es de intercambio supranacional se vincula con afuera y para eso aparecen los corredores porque antes mandábamos las cosas para allá ahora las mandamos para acá el del Amazonas es el del norte que pasa por el río Amazonas el otro es Santos Ilie y acá abajo son los dos más vigentes y más cercanos a construir hoy en día que es el que sale por Catamarca y San Juan es contra la beta como decía Bane si es contra la beta pero es tremendamente más económico en términos de flete o sea no es más económico en términos de flete sacarlo por el Paraná embarcazas que no tienen calado llevarlos a Bahía Blanca cargarlos a un puerto que no tiene capacidad de profundidad sacarlos traerlos por el canal de Panamá cruzarnos y ir a Asia un tren que sale aparte el puerto Rosario junta mercadería no que se produce en Rosario que viene a Rosario con lo cual si eso saliera de otro punto más cercano a la cordillera y cruzara mucho más económico sería todavía con lo cual lo que me parece digo para entender el problema global sobre esto estamos pensando estos son los desafíos que tiene la región de verdad no hay ninguno hecho apenas estamos discutiendo que por favor manejemos con soberanía este pedacito de río y no estamos discutiendo esta y estamos discutiendo el pedacito que contaba recién que faltaba de vía para acá para construir el primero este todavía no está construido está suspendido por Bolsonaro tenía financiamiento todo y Bolsonaro lo paró y este también con lo cual sería el primer broche de lado a lado digo esto para entender como el mapa general y ahora directamente voy al último proyecto vos podés poner Vane de vuelta ese dibujito donde estaba la ciudad con todos los vacíos marcados era una imagen de tu explicación al principio ese mapita es muy pero muy inspirador es el mapa con todos los sistemas de vacancias ese ese para mí es una maravilla ese mapa porque en realidad ahí estoy un costadito listo ahí estoy un costado a partir de la operación esta de correr las infraestructuras para otro lado el corredor bioceánico tendrá trenes muy grandes pasarán digo esos temas los resuelve otro grupo ¿qué resuelve este grupo? para mí que es muy inspirador en términos de esas manchitas negras una ciudad adentro de otra ciudad ese sería como el título de este proyecto una ciudad adentro de una ciudad y qué ciudad que es la ciudad esta de las manchitas negras para mí este este mapa es perfecto después cuando se van a resolver en sí cada uno de los vacíos me parece que se pierden una oportunidad enorme 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 que es de alguna manera generar esto que de la ciudad dentro de la ciudad armar como la ciudad de la innovación ¿no? es un tema que a mí me parece que es absolutamente interesante muy pertinente a este lugar que tiene tantas universidades pero dándole otra escala dándole escala nacional y escala regional entonces la ciudad de la innovación es básicamente una ciudad limpia ¿no? digo todos esos faros de luz que se van a prender y ustedes definirán cómo son son básicamente una industria limpia casi yo me animaría a exagerar como una especie de Silicon Valley sudamericano un lugar que aloja universidades regionales de punta o sea podría tener asiento a universidades regionales de punta podría alojar los institutos de investigación más prestigiosos del país y de la región o sea me imagino que acá tendría que venirse el instituto Balseiro acá tendría que estar la cabecera del ARSAT o sea todo eso tendría que estar en la ciudad dentro de la ciudad y qué haría yo digo cómo sería el ejercicio que tendrían que hacer ustedes punto uno el mapeo que acabaron de hacer que es el inspirador este que es tan lindo lo segundo que haría yo es caracterizar cada enclave o sea ponerle nombres a las cosas qué va a pasar en cada cosa pero digo qué va a pasar no es vivienda comercio no 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 es la escala de estas cosas que hablábamos acá arriba caracterizo eso segundo vinculo porque lo más interesante es que la ciudad dentro de la ciudad tenga vínculo ese punteadito lo ven entonces habría que descubrir de qué manera yo puedo tener para juntar todo ese pedazo de la ciudad por ahí encuentro vías por ahí fabrico un tren eléctrico no sé invento algún sistema para ir dentro de la ciudad vinculando de lugar a lugar con vacíos urbanos digo sería interesante que esa ciudad permita casi una especie de ciudad universitaria desparramada funcione como ciudad dentro de la ciudad vincular entonces esa es una tarea que tendríamos que hacer o sea cómo juntamos por dónde cuántas veces y por último yo lo que haría es definir una ocupación agarro cada una de estas manchitas y le defino una ocupación definir una ocupación significa decir cuánto ocupo cuánto no qué altura tiene cuánta pisada pero no en abstracto en un dibujo espacial con esto defino las áreas de espacio público que seguramente son las a partir de las cuales vinculo una con otra de la ciudad dentro de la ciudad y si por último también puedo defino parcelas digo ya con eso sería un trabajo perfecto porque no hay que dibujar el edificio si hay que dibujar un un plan de masa para saber si van a ser torres de dos mil cuatrocientos metros de altura van a ser sistemas chatos y bajos aireados de patios qué sé yo lo que va a ser lo que digan ustedes ahora hay sistemas hay áreas vacías áreas vacantes hay parques públicos hay ocupaciones y después hay parcelas porque en realidad la ciudad lo que va a ser con esto es definir como un nuevo parcelario dentro de la ciudad las parcelas son chiquitas son grandes y después vende canjea da en concesión me interesa traer tal instituto me interesa traer al balseiro listo lo pongo en esta parcela acá en este lugar ocupa ¿se entiende? no es que tienen que dibujarle las ventanas a los edificios son urbanistas entonces definen la ciudad entre la ciudad la vinculan definen la ocupación los espacios públicos y si ya hacen las parcelas son bueno termine la corrección en esta yo sí yo a mí me parece que que estamos en realidad este producto de una semana de 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 200 personas queriendo conocer Córdoba a la distancia y y tensionados por un programa no es sencillo o sea que creo que se ha avanzado mucho por lo menos en eso y las críticas tanto de los comentarios de Cristian como los de Marcelo acompañan muchísimo pero bueno es cierto que son tanto el taller nuestro como el taller de Beltramón y el de Nance y el de Vila están conociendo Córdoba en un tiempo express y y aparte haciendo proyectos yo creo que no ha habido muchos workshops que han avanzado tan rápido me parece que está bastante bien yo lo veo en general bastante bien así que yo estoy muy conforme y agradezco mucho la verdad es que yo también hay una cosa perdón también los tres proyectos que hice los dibujitos me parece que todos toman la escala adecuada todos leen la ciudad de otro modo todos están atravesados por esta nueva condición que va a tener la ciudad o sea hacer la Silicon Valley sudamericana si no te pasa el corredor por la nariz digo no tiene sentido ahora si te pasa sí entonces me parece que estos tres proyectos por lo menos que les di una opinión que hice un dibujo están pero muy bien lo que creo que tienen que hacer es no irse a dibujar la ventana no definir si hay un comercio porque no es lo menos importante es lo menos importante y hay que tomar escala de las operaciones que estamos haciendo nada yo estoy muy contento Marcelo lo felicito a vos a todos los docentes que se ve que le meten y a los alumnos porque la verdad que por lo menos fueron muy lindos trabajos y por como decimos no estamos contra reloj recién entrando al problema pero el DSOS es así el jueves que viene tenemos otro cruce ojalá todos estemos más avanzados y ya la otra semana se entrega así que es como una especie de de carrera a toda velocidad yo siempre digo para cerrar el DSOS es como una especie de de grupo comando de avanzada ¿no? son como unos tipos entrenados que entran al territorio enemigo y tienen que entender muy rápidamente qué es lo que pasa en ese lugar y unos levantan datos seguramente de la geografía por dónde entrar por dónde atacar otros van a relevar no sé los radares los puntos de los puntos donde te pueden atacar o ver digo es como un grupo que entra y sale rápido después llegan los tanques ¿no? que es el taller mediterráneo va a trabajar todo el año en este lugar en Sudamérica trabaja todo el año después llegan los tanques ¿no? a otra velocidad con otros datos viendo por cuando se va el grupo comando por dónde se entra mejor todas esas cosas me parece que el trabajo que estamos haciendo es exactamente el que tenemos que hacer y es muy interesante por eso que entren tantas miradas distintas por eso no nos interesa que entren con una mirada la verdad es que ojalá cada grupo entre con una mirada distinta así que gracias y los felicito bueno gracias agradecer a todos buenísimo que los rotarinos tomen Córdoba satisfacción total muchas gracias por el trabajo muy inspirador y nos vemos pronto el SOS en su dinámica nos va a contar muy pronto saludos gracias saludos muchas gracias muchas gracias chao gracias gracias